Una colección de 60 trajes con diferentes bordados indígenas llega al ex templo de San Agustín en la capital zacatecana para dar a conocer los bordados de México a todos los países representados en la folcloreada mundial 2016. El cometido de esta exhibición es dar a conocer a los países las diferentes peculiaridades que distinguen a cada bordado según los diferentes estados de México, lo que diferencia a cada uno de los trajes no solo son las figuras bordadas, sino también sus colores e incluso la tela con que están fabricados, ya que mientras en las regiones de tierra caliente toda la tela es ligera y de algodón, en las regiones frías son de lana. La exposición de estos vestuarios provenientes de una colección privada de Puebla es considerada como la más exitosa de la folcloreada mundial 2016. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Jessica Espinosa, enviadas Notimex.